Hola a todos, la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana arremete con todo frente al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y dice lo siguiente Un ultra defendiendo a un torturador. Eso es lo que dice la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana frente a un tuit de José Antonio Kast sobre la condena en primera instancia del exalcalde de Providencia Cristian Lave, que dice José Antonio Kast, dice lo siguiente Cristian Lave fue un oficial destacado, un gran alcalde y es un tremendo servidor a nuestra patria Condena de primera instancia es injusta, sesgada y llena de contradicciones Espero que la justicia deje la política y la venganza de lado y empiece a restaurar la verdad Eso es lo que dice en este tuit el señor José Antonio Kast y la senadora Jimena Rincón ha respondido frente a ese tuit Ahí está el tuit oficial, por si acaso para que lo vean El señor José Antonio Kast, que lo hizo hace un día o dos días Dice acá la senadora Jimena Rincón Simplemente lamentable, una oda a la tortura No dejemos que los ultrones nos destruyan Chile En referencia al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast Que fue diputado en cuatro ocasiones por el partido de la UDI anteriormente Y a ver si hay otro tuit que parece que lo había, vamos a buscarlo De la senadora Jimena Rincón Ahí está, senadora Jimena Rincón Arroba Jimena, no, arroba Jimena Rincón Ese es su tuit oficial Dice, advertencia La justicia tarda pero llega Van cayendo los torturadores y delincuentes como debe ser Lo vergonzoso es que aún quedan orgullosos auspiciadores de la tortura Como José Antonio Kast y Jacqueline Van Rysselberghe No podemos permitir que los ultrones destruyan Chile Nuevamente, dice ella De ningún lado Tal vez hace referencia a otros ultrones de izquierda también Pero en este caso se refiere directamente al señor José Antonio Kast Y la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe Ahí está claramente Y coloca una información del diario El Mostrador Donde dice este diario UDI y José Antonio Kast Cierran filas con el condenado por torturas Cristian Lave Mientras el gobierno se desmarca Bueno, frente a eso La diputada Jimena Rincón lanza ese tuit Todavía no hemos visto la respuesta del El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast Pero probablemente durante el día Lanza algún tuit En respuesta a la senadora Jimena Rincón La cual lo ha arrobado directamente Ahí pueden ver, cierto Ahí está Arroba José Antonio Kast Es decir, ese tuit Le llegó directamente al señor José Antonio Kast A no ser que se tengan bloqueado mutuamente Pero no lo creo Poco probable Bien, era eso Lo que les quería comentar amigos Y nos estamos viendo en el siguiente video Nada más que les pueda comentar por acá Bueno, la activista sueca Greta Thunberg Recibió el Premio Internacional de la Paz De los niños, niñas y adolescentes Que desde hace 15 años Concede la Organización Internacional Kids Rights Y ahí está El Premio de la Paz Ustedes pueden ver ahí Mucha paz Refleja Bueno Lo dejamos ahí amigos Hasta pronto